Así es, es un operativo permanente en el cual el Presidente Municipal nos instruyó para que iniciemos ya. Vamos a iniciar en la Colonia Victoria y Viveros. Mañana viernes 15 de enero vamos a ir por las calles de la Colonia Victoria, González, Dr. Mier, Gutiérrez, Independencia y por supuesto también las transversalas como Unfor, 20 de Noviembre, Constanza García. Con la intención de recoger todas las llantas que tenga la población, los vecinos, que las saquen y que nosotros vamos a pasar por ahí. Los vamos a llevar unas camionetas y unas trailitas para agarrar la mayor cantidad posible, todas las llantas que saquen. Entonces yo les pido a la ciudadanía que saquen las llantas que tengan ahí arrumbadas en el patio o en la galería y nosotros pasamos por ahí mañana a partir de las 10 de la mañana. ¿El recorrido será solo una vez? ¿Empieza a las 10 de la mañana el recorrido? Empieza a las 10 de la mañana, sí, vamos a pasar una vez, pero por la calle barriendo exactamente. Es una estrategia para que no se quede en ninguna calle sin pasar. ¿Qué calle se abarcará? ¿Desde Boulevard Luis Donaldo Colosio hasta la de Goyao? Hasta la Moctezuma, el Moctezuma, esa es la idea. Y de la 20 de Noviembre para el Boulevard Colosio. ¿Y la invitación entonces para la gente de esos jóvenes para que saquen sus llantas? Así es, sí. ¿Tendrán algún punto de partida, señor? Es ir desde la Colosio, 20 de Noviembre, por ahí empezamos. Gracias. 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 Gracias.